Hoy es un día muy especial para todos nosotros, quienes orgullosamente escogimos como profesión el ser abogados. Los celebramos con la mayor de las pretensiones de reconocer la relevancia y la trascendencia que los abogados han tenido en la historia y el desarrollo de nuestra sociedad. Por ello, este día significa también conmemorar el derecho y la justicia. Este día significa reconocer que la búsqueda de la verdad y la libertad es para nosotros los abogados una tarea constante y permanente. Hoy, en el que celebramos nuestro día, quiero felicitar a todos aquellos que ejercen el derecho con pasión y con profundo amor a la profesión en el sector público y privado. Me refiero a los abogados litigantes, asesores jurídicos, catedráticos, investigadores, notarios públicos, impartidores de justicia y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, quienes reflejan ese amor en su profesionalismo y con un alto sentido de ético. Hoy es un día muy especial. Hoy aquí nos encontramos reunidos todos los que dignamente y éticamente y responsablemente ejercemos la abogacía como profesión. Reconocemos y defendemos al derecho como el instrumento ideal para nuestra sociedad, que pueda progresar, desarrollarse, consolidarse, pues todo es sabido que siempre, siempre las normas jurídicas están y estarán presentes en nuestra vida cotidiana. Nos hace esta invitación a celebrar el Día del Abogado con todo el gremio de abogados de Nuevo Laredo. Por supuesto que estamos muy contentos y se lo reconocemos y agradecemos.